Hola chicos, hola, 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 ya estamos de regreso, como están, hola, 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 mis, hola, hola, mis, miren, yo aquí viendo YouTube. Tenemos entonces 40 minutos ahorita para trabajar comunicación, nos va a quedar pendiente la actividad de medios sociales, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos entonces con comunicación y estábamos hablando acerca del noticiero, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces, ya me contestaron que es una noticia. Sí, mi. Que es una noticia que nos sirve para... Para... Ok, vamos entonces a ver... Yo lo conecté. Vamos a ver una presentación y vamos a ver un ejemplo de un noticiero, ¿sí? Muy bien, solo voy a esperar que se condenen los compañeros. Hoy clase, ¿hasta cuándo tenemos? ¿Hasta las 12 o a las y media? 12. A las 12. A las 12. ¿Por qué hoy más tiempo? ¿Cuatro horas? No, 12. A la misma hora estamos. No, porque los días de clase, pues, como mañana nos toca a las y media. Ajá, mañana nos toca a las 8. A las 8 para las 10 y media. Muy bien, vamos entonces a ver la siguiente presentación. ¿Sí? Vamos a ver, Alejandro, Maxi, por ahí se están conectando. Ok, vamos. ¿Y el video, Miss? Y después, cuando termine la clase, vamos a hacer gimnasia cerebral. Sí, vamos a hacer una actividad. Bueno, tenemos entonces el noticiero, el segundo primario, comunicación y lenguaje. ¿Sí? ¿Qué es el noticiero? Se conoce con el nombre del noticiero a todo aquel programa televisivo que transmite noticias. ¿Sí? Vamos a escribir en nuestro cuaderno. Entonces, ¿qué es noticiero? Es el programa. ¿Qué es el noticiero? De título escribimos, ¿qué es el noticiero? Sí, es una pregunta, ¿cuál es el título? Noticiero. Noticiero. Bueno, vamos a escribir en nuestro cuaderno el concepto, ¿sí? Noticiero. Bueno, entonces vamos a escribir. ¿Es todo aquel programa televisivo que transmite noticias? En mí, espérenme. En mí no se ve dónde está leendo. ¿Y todo el puntero? Donde dice noticiero, segundo primaria, comunicación y lenguaje, también hay que poner segundo primaria. No, eso no. Ah, bueno. No. Esto no. Vamos a copiar esto. Entonces, ¿sí? Noticiero. Noticiero. Se conoce con el nombre de noticiero a todos. Sí, lo puedes repetir. Está en pantalla, mi amor. Sí, no se ve. Sí. Mi salve. También no se ve. Tal vez dice porque está vista protegida. Y se ve el noticiero, segundo primaria, comunicación y lenguaje. Bueno, voy a dejar de compartir y se los vuelvo a poner porque me dicen que no se ve. Tal vez era porque decía vista protegida. Ok, vuelvo a compartir. Está protegida y solo usted la puede ver. No, mi, tampoco. Ni así se puede. No sé. Vamos a revisar. ¿Ahí? Tampoco. Mi, quiero decir, la miro. Tampoco, mi. Es que porque me dicen que sí. Quiero decir, la miro. Pero eso no me dice. Es que mi, dice vista protegida. A mí me aparece vista protegida. Cuidado, los archivos de internet pueden contener virus y no. No lo ves, miramos. Ya lo es mejor. Sí, a mí me aparece el noticiero, segundo primaria, comunicación y lenguaje. A mí me aparece el noticiero, segundo primaria, comunicación y lenguaje. Y ahí, ¿ya les aparece? No, mi. Mira, sí, mis. Hay que poner que es un noticiero. Mira, sí, mis. Bueno, les voy a dictar entonces. Mis, espérense. Mis, hay que poner que es un noticiero. Que es el noticiero. Ya lo tienen como subtítulo, noticiero. Voy a borrar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la misma? Solo no me rayen ahí en la pantalla, por favor. Los que están ahí. Me conocen. Mis, la tengo algo que decir. Para que vean los nombres, quién está rayando debe que poner el más. Entonces, después aparece poner el nombre al que está rayando. Ah, vamos a ver. Yo creo que es en configuración de reunión. Es una mentira, mis. Pero ahí dice Mario Monterroso. ¿Cómo? ¡Está manchando, Mario! Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué es el noticiero? ¿Sí? ¡Ah! ¡Bajando, gente! ¡Bajando! Alison, ¿puedes ver ahí en pantalla? Sí, mis. ¿Ahora? Ahora sí también, mis. ¿Ahora sí? Es que creo que cuando está como afuera del monstruo, modo pantalla completa, creo que es cuando... Ok. Copiamos entonces, ¿qué es el noticiero? Se conoce con el nombre del noticiero a todo aquel programa televisivo que transmite noticias. Vamos a copiar, Ian, por favor. Ahorita voy a revisar quiénes son los que están copiando y voy a dar tiempo de dos minutos. ¿Qué? 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 Dos minutitos y cambio de diapositiva para copiar. Tres minutos. Madeline, ¿puedes copiar, por favor? Sí, dos. Yo, tres. Bueno. Muy bien. Es el... Se conoce con un nombre del noticiero a todo aquel programa televisivo que transmite noticias. Ya siento que va a llegar muy tarde. Y copiamos eso. Lo van a copiar en el cuaderno de comunicación. Así que espérenme, mis. Bueno. ¿No? Yami, ya puede poner la otra parte. ¿Cómo? ¿Romi? ¿Romi? ¿Sí? ¿Puérdelo? ¿Estás bien? ¿Sí? 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 Dame, 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 yo puedo. Pero si es con ese teléfono se te va a pegar más. ¡Mis, no! ¡Mis, no! Pero si es con eso. Y ahora más amemos por decir. ¿Sí? ¿Sí? Y si es que después de ahí donde dice Televiso hay como un espacio bien en blanco, así en blanco. Y a mí se termina. Televisivo. Televisivo que transmite noticias. Muy bien. ¿Pablo ya terminó? Cernitos, después te vas a romper tu cuaderno. ¿José Carlos ya terminó de copiar? ¿Sí? No, 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 no. ¿Qué horas termina la clase? A las 12 en punto. Bueno, voy a copiar, voy a copiar la diapositiva. ¿Qué horas termina la clase? No, miss. No, miss, no, miss. Espere. Sí, mira también, diapositiva. Sí, mira también, diapositiva. Sí, mira también, diapositiva. Sí, mira también, diapositiva. Tenemos el receptor, el emisor, el canal, los medios. Y tenemos el destinatario. Esas son las partes de una, de un noticier. Fuentes, emisor, canal, receptor, medios y destinatario. Ya lo vamos a ver a profundidad en la página 122. Muy bien. Vamos a ver. Me indican con un like cuando ya hayan terminado de copiar. Ahí podemos observar dos presentadores de noticias. Observemos cómo están vestidos también de una manera formal, ¿verdad? De una manera formal. ¿Cuáles son las partes entonces de una noticiera? Fuentes, emisor, canal, receptor, medios y destinatario. ¿Sí? Copiamos entonces las partes, por favor. Pon bonita, léete. Pon bonita, léete. ¿Sí? Muy bien. ¿Carlito ya terminó? Muy bien. José Carlos. Alice. Emily también dice ya. Ya me levantaron la mano. Muy bien. Pablo. Ian. Muy bien. Vamos, entonces vamos a cambiar. Vamos a ver. Esto no... Ah, permítanme. Dice que un noticiero se divide en... Eso no lo vayan a copiar. Lo último no lo copian. Se divide en política, en un mundo... Se divide en deportes, en economía, en tecnología, en cultura, en ocio. Ocio que es lo que nos entretiene. ¿Sí? Eso no lo vayan a copiar. Eso no algo... Muy bien. Vamos a ver. Ok. Ahí estamos. Podemos, entonces... Permítanme un momentito. Vamos a observar, entonces, ahorita les voy a compartir en pantalla un video acerca de un noticiero. ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta cómo es que se hace un noticiero. Permítanme un video acerca de un noticiero. Que les voy a compartir. Vamos a observar, entonces, lo siguiente. ¿Pueden observar ahí en pantalla? ¿Sí? ¿Steven, observa? Sí, ok. Pongamos atención entonces. Vamos a retroceder aquí. Y bienvenidos a nuestras noticias locas. Nuestra primera noticia de la mañana. Un grupo de expertos, formados, pacíficos, médicos y artistas han descubierto por fin la manera de acabar con el coronavirus. Retratan, ni más ni menos, de una fórmula secreta que va a convertir al virus en una de modos. El ejército ya está preparado para negociar todas las calles de nuestras ciudades con la fórmula secreta. Así que el coronavirus se volverá en pueblos de fórmula de color rojo, verde, azul, dorado y plata llenando nuestras calles de Pequimilla. Desde luego, es una noticia este día. Pasamos a la siguiente noticia de la mañana. Con motivo del confinamiento y de estar en las calles vacías de humanos los animales han decidido tomar la ciudad. Desde esta mañana podemos ver como girafas, cantes, perros, elefantes, tortugas y cebras pasean libremente por las calles de Madrid. Desde las ventanas de donde nos encontramos podemos ver a un grupo de elefantes bailando la curva. Entre los cuatro gatos, pardos, les hacen los coros con la danción que se ha convertido en el himno de todo el mundo resistible. Para finalizar, nuestra última noticia de la mañana. Se ha aprobado por real decreto que sean los niños los primeros en poder salir a las calles. Por fin, los que dirigen nuestro país y a los políticos se han puesto de acuerdo para aprobar el fin del confinamiento para los niños. Se harán los niños los que puedan salir solos a las calles, a jugar en los parques y a montar en bicicleta mientras los adultos tendrán que ser bien permaneciendo en sus lugares. Se espera que a lo largo del día las calles se llenen de niños felices y en el parque. Bailando, el resto de animales lo han recibido con una noticia con gran alegría. Y hasta aquí nuestra noticia de bloques del día. Esperemos que les haya gustado y seguimos manteniendo a los informados. Muy bien. ¿Pudieron observar ahí? Sí. Ahí. ¿Pudieron observar entonces? Ahorita les voy a activar su micrófono. Ahorita. Bueno. ¿Pudieron observar ahí un noticio? ¿Puyeron? Un virus. Sí, solo que se trajó mucho. Pero de último dijo que nos quedamos en casa. Volvió el coronavirus y la vacuna se perdió. Ajá. Bueno, pero se dieron cuenta de que había un niño, ¿verdad? Ya lo último, ya no, ¿verdad? Se dieron cuenta que el niño estaba así con saco y estaba emitiendo las noticias, ¿verdad? Un corbata. Sí, mis. Era un niño. Sí, mis. Me pasaron de que los animales me salieron del zoológico. Yo voy a traer un elefante. Un elefante, ¿verdad? Sí. Puede volver a compartir. Sí, mire, se me cayó un diente. Sí, puede volver a compartir pantalla de las partes del no sé qué noticiero. Sí, la última parte del no sé qué noticiero. Sí, le cambiamos de más. Sí, mire, mire, mire. Dime, dime. Apagamos el micrófono, por favor, los demás. Mis, le quería decir que en la página 122 está para que ya no vuelva a compartir pantalla. Ahorita vamos a ver. Bueno, ustedes pudieron observar que el niño estaba presentando unas noticias, ¿verdad? Ok. A ustedes les va a quedar de tarea. No den atención porque ya no voy a volver a repetir si me están interrumpiendo. A ustedes les va a quedar de tarea realizar un video en la cual ustedes dramaticen un noticiero. ¿Sí? Me lo van a enviar al WhatsApp, por favor. Al correo, no, porque a veces no puedo descargar los videos y se me dificulta poder verlos. Entonces, me lo van a enviar al WhatsApp. Puede ser máximo dos minutos. Máximo dos minutos. Entonces, anoten en su agenda. ¿Qué tenemos que hacer? Anoten en su agenda. Vamos a tener que hacer una noticia como de ese niño. ¿Me han visto? Sí, pero ¿para cuándo hay que enviar el video? Y la suma es en... ¿Cuándo vamos a entregar el video hasta que termine el video? Realiza en casa una presentación de un noticiero. De un noticiero. Máximo dos minutos. Máximo dos minutos. Pueden hablar sobre cualquier noticia, ¿verdad? ¿A dónde me la van a enviar? Me la envían al WhatsApp, por favor. Porque en el correo a veces no puedo ver los videos. Entonces, el WhatsApp, un video de dos minutos que me envíen. ¿Cuánto vale la actividad? Sí, en puntos. ¿Sí? Entonces, van a grabar ustedes. De así, de reportaje, como acá, de hacer el video, ¿verdad? Van a grabar... Sí, bien. ¿Cuándo hay que mandarla? No. Chicos, yo voy a tener que apagar los micrófonos porque no me dejan dar las instrucciones. Bueno. Voy a grabar en... Ustedes van a grabar en su casa un noticiero. ¿Sí? Luego, me van a enviar ese video al WhatsApp. Tiene que ser máximo dos minutos. No tiene que ser muy largo. ¿Sí? ¿Cuándo me lo van a enviar? Tienen hasta el día viernes para realizarlo. El día viernes me lo envían. Si ya no me lo envían el día viernes, lo siento mucho. Ya no les va a valer el mismo puntero. ¿Sí? Si me lo envían sábado o domingo, ya no tienen el mismo puntero. ¿Estamos? Bueno, el día viernes es el día que me lo deben de enviar. Si me lo envían jueves, está bien. No importa. Pero hasta el día viernes pueden enviar. Vamos a ver. Sí, porque el día de ayer me estaban llegando fotos de algunas tareas. Y esas tareas, si me las envían después de la fecha que se les indica, tienen fotos lenches. Entonces, por favor. Vamos a ver. ¿Ya copiaron en agenda? ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces rápidamente a la página 122. Páginas 122. Páginas 122. ¿Sí? Muy bien. Ya estamos ahí en la página 122. Va a comenzar a leer. Va a comenzar a leer. Vamos a ver. Aquí le voy a dar la palabra. David. Vamos a ver David. David va a comenzar con la lectura. David me va a leer donde dice... ¿Dónde dice... ¿Dónde dice... Fuentes? Fuentes. ¿Es el lugar la persona, el animal o cosa que produce al... Al acontecimiento... Al acontecimiento del acontecimiento del acontecimiento del acontecimiento? Muy bien. Vamos a ver. Gracias David. Vamos con la siguiente y dice... emisor. Me vas a dar el favor de leérmelo. Alice. ¿Está Alice por aquí? Alice. Alice no está en su lugar. Anda paseando. Vamos a ver, Emily. Emily, tu turno. Me haces el favor de leer. Me levantas la mano. Aquí estás. Ok. Vamos a ver. Lees donde dice emisor. En persona o institución que envía la noticia utiliza un código visual o auditivo. Muy bien. Estas son las partes de un noticiero, ¿verdad? Se están dando cuenta cuáles son. Vamos a ver. Entonces tenemos emisor, tenemos fuentes, emisor y vamos por el canal. Vamos a ver qué es el canal y me van a hacer el favor de leerlo. Kenneth. 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 Aquí estás. Vamos, Kenneth. Me lees donde dice canal. Ahí hay una torre. Vamos a ver qué dice canal. Ok. ¿Ya? Muy bien. Aparato que recibe señales. Medio de transmisión por el que viaja la noticia, ondas, señales de radio, fibra, óptica, etcétera. Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente y dice receptor. Me va a hacer el favor de leerlo. Sofi. ¿Está Sofi por aquí? Sofi, Sofi, ¿dónde estás? Ya te vi? Es que hoy estás en otro, en otro escenario. Vamos a ver Sofi. Me haces por favor de leer donde dice receptor. Aparato para recibir señales enviadas de los equipos de transmisión del emisor. Muy bien, Sofi. Gracias. Vamos con Maxi. Maxi, tu turno. Me haces favor de leer la siguiente que es medios. 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 Gracias. Gracias. Pueden ver más de contenido o formas de contenido por medio de los cuales se hace el proceso de comunicación. Pueden ser más tíbulos o interpersonales. Muy bien, para compartir entonces un noticiero podemos utilizar la computadora, la televisión y para dar a conocer una noticia la prensa, ¿verdad? Vamos a ver, Mario me va a hacer el favor de leer. ¿Dónde está Mario? Ya, ahorita voy Pablo. ¿Me haces el favor de leer Destinatario, que es el último? Ahí está. Destinatario. Persona o grupo de personas que tienen habilidades para leer, escuchar, ver o comprender. Muy bien, los destinatarios, ¿verdad? Las noticias van dirigidas hacia el público, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir rápidamente a la página, ahí no tuvimos nada que realizar, ¿verdad? Solamente leer. A la página 125. 125. En la página 125. Dice la noticia. Todos vamos a leer. ¿Has oído noticias? ¿Has visto los noticieros? Los reporteros informan sobre lo que sucede. Ahí está, vamos a ver. ¿Me hace el favor, Raquel, de leer ahí? ¿Dónde usted se quedó? Ajá. Te enteraste de las noticias por los periodos, por la radio, por la televisión o por internet. Algunas son noticias policiacas o detectivescas, otras sobre accidentes, deportes, personajes, etc. Muy bien. Gracias, Raquel. Entonces, aquí está la tarea que ustedes tienen que realizar, ¿verdad? Dice, ¿y tú qué opinas? Sean reporteros en la televisión. Formen grupos pequeños, pero como no podemos formar grupos, lo van a hacer en su casita. Van a averiguar sobre una noticia que a ustedes les llame la atención, ¿verdad? Van, entonces, el día viernes yo voy a estar recibiendo las noticias en el número de WhatsApp, ¿verdad? Y luego vamos a comentar estas preguntas en clase, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las características de una noticia. No es noticia cualquier información para que una información sea noticia. Vamos a ver, me va a hacer el favor de leer ahí. Uy, me va a hacer el favor de leer Christopher. Christopher, donde dice, no es noticia cualquier información. ¿Ya lo encontraste Christopher? No. Muy bien. ¿En qué hoja están? En asiento veinticinco, mi amor. Donde dice, no es noticia. Exacto. Ahí. No es noticia cualquier información para que una información sea noticia de ver. Debe cumplir con estas características. Vamos a ver la primera. Déjeme la primera. Christopher. Debe ser una información que aún no es conocida. Muy bien. Tiene que tener entonces novedad. Algo que llame la atención del público, ¿verdad? Veracidad. Si no es verdad, no es noticia. Entonces, tiene que ser algo verídico, algo real. Muy bien. Objetividad. Vamos a ver, Madeline. ¿Qué dice objetividad? Objetividad. Gracias, Christopher. Objetividad. 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 Ya vamos a terminar. Objetividad. Objetividad. Es que yo pensé que era página 22 y acabo de entrar a la página 25. Vamos a ver quién lleva la lectura. André, ¿llevas la lectura? Objetividad. Objetividad. Ahí estamos, André. Ahorita voy, Janet. ¿Ya? André. Le doy tu micrófono y me lees donde dice objetividad. No sé cuál página está. 125. Chicos, no están prestando atención. Vamos a ver, Janet. Entonces, hay que leer la lectura, Miss. Ok, léeme objetividad, por favor. He de entender como facilidad. No te escucho, Janet. ¿Dónde dice objetividad? Las opciones. Opiniones. Las opiniones y sentimientos que quieren informar. Informar de usted. Muy bien. Claridad debe entenderse con facilidad. Vamos a ver, Pablo, me lees la última, por favor. Donde dice prevedad. No debe respirar. Repetir. Repetirse. Repetirse la información. Muy bien, chicos. Entonces, van a realizar esta actividad, ¿sí? Tomando en cuenta las características que leyeron ahorita sus compañeros. Debe de ser breve, debe de ser objetiva, debe de ser clara la noticia que van a dar. Y también cuando estén presentando su noticia deben hablar de eso para que se les escuche bien. ¿Verdad? ¿Sí? Dime, Pablo. Nada mismo. Ok. Como estabas con la manita así levantada. Bueno. Entonces, vamos a finalizar nuestra clase. Dime, Julio. Me iba a decir que es que yo quería que me dara la palabra para leer. Nada, bueno, Julio. Disculpa. Pero ahora tú vas a leer tú, ¿sí? Sí. Me iba a preguntar lo más. Y también necesitamos poner una canción que usan los noticieros o sin canción de los noticieros que usan. ¿Cómo? Necesitamos usar una canción igual la que... Ah, sí. Ustedes pueden utilizar su creatividad para poder crear su video. ¿Sí? ¿Sí? Misa, ahí voy a ver y mi mamá tiene el WhatsApp de usted. Vale. Bueno, mis amigas. Adiós. Entonces, vamos a realizar esa actividad, ya saben. ¿Verdad? Lo de medios sociales nos va a quedar pendiente y lo vamos a trabajar mañana, por favor. Tienen sus imágenes para poder realizar el álbum, ¿sí? Y vamos a hablar sobre los edificios importantes de la ciudad, ¿sí? Lo vamos a dejar para mañana. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, me despido de ustedes, corazones. Me despido de ustedes. Espero que pasen una linda tarde. No tienen muchas tareas, ¿verdad? Solo la operación de matemática y hacer su reportaje, ¿sí? Entonces, nos vemos el día de mañana a las 8, ¿sí? A las 8. Pon su uniforme. Pon su uniforme. Por favor. Entonces, nos vemos. Nos despedimos. Adiós, amores. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Linda tarde para todos. Mis, yo no logré que diera la tarea que me andaba ahí de su aliza. Adiós, mis, adiós. Adiós, mis, adiós. No, 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 no. Adiós, mis. Mis, ¿de qué? ¿Cuáles son las partes del noticiero? A mí ya no la pudimos terminar. Mis, por favor. La de las partes del noticiero. A mí me faltó una. Terminar. Están en tu libro. Las acabamos de leer. Sí. Solo es que leíste en la página 122. Mis. Dime. Yo me puedo quedar aquí para... El 10, mis. Sí, sí, también puede ser igual como la que acaba de pasar, que la pantera negra de verdad murió. Ahí está en la página 122. Dulce, copiaste las partes que te hacían falta. Copialas, mi amor. Están en la página 122. Ok. 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 Y las puedes observar, ¿sí? O si no, puedes ver el video en YouTube. Ok. Bien.